ok, esto va a ser específicamente para preparar los archivos de docking entonces, lo primero que voy a hacer es borrar seleccionar, perdón las moléculas de agua y las voy bueno, como lo hice, select residue water, HOH y las voy a borrar actions, atoms, bonds, delete voy a seleccionar el ligando primero un átomo, luego flecha hacia arriba para seleccionarlo todo y también en actions, bonds atoms, bonds, delete ok, ahora ya tenemos un receptor voy a ir al menú tools structure binding analysis y vamos a usar dock prep dock prep va a tratar de hacer varias cosas, quitar el solvente yo ya lo hice, quitar iones que no estén en complejos, en proteínas o ácidos nucleicos que han sido modificados con selenometionina bromo, UMP etcétera, se cambian se muta de esa selenometionina a metionina normal se completan cadenas laterales ausentes esto es más frecuente de lo que uno se imagina se agregan hidrógenos, cargas y se escribiría el mol 2, este es lo único que voy a quitar todo lo demás lo voy a dejar así en el momento de las cadenas incompletas eso se va a ver muy bien acá en la ventana del side view de manera que la voy a hacer un poco más grande solo para esta sesión y le voy a dar ok porque se va a ver esta estructura le faltan algunas cadenas laterales no fueron determinadas a su resolución entonces aunque diga lisina por ejemplo es en realidad una alanina aunque la cadena real debe ser una lisina aquí está representada como alanina esto incomplete side chains lo va a regresar o va a generar una versión nativa de la proteína voy a darle ok fíjense ahí están ocurriendo los cambios está empezando allá arriba acá y lo que se ve ahí es los rotámeros está seleccionando probablemente el de mayor frecuencia en estas regiones donde están cadenas laterales faltantes ahí hay otras acá acá más cadenas incompletas son varias aparentemente no recuerdo cuántas pero lo podemos ver en el archivo de pdb ya acabó voy a regresar el side view a su tamaño normal aquí se agregan los hidrógenos yo voy a yo siempre selecciono consider age bonds y specified by method se puede especificar por residuo de manera individual para disidina glutámico asparte colisina y cisteína pero desde luego hay que ejercer una decisión de por qué hacer esos cambios yo lo voy a dejar así sin especificar como pueden ver incluso ya se agregaron los hidrógenos esto va a asignar cargas basados en un campo de fuerza si hubiera moléculas que no fueran aminoacídicas o ácidos nucleicos se necesitaría hacer un cálculo de mecánica cuántica se me implica que primero lo puede hacer pero no son rápidos y creo que ya estamos listos ahora voy a salvar esta estructura como save pdb y le voy a nombrar receptor para no tener complejidades con los con los nombres receptor punto pdb perfecto voy a cerrar la sesión voy a volver a abrirla y ahora lo que necesito es el ligando entonces voy a de nuevo a seleccionar el ligando que viene y una vez seleccionado el residuo completo voy a invertir la selección para seleccionar todo lo que no sea el ligando y con actions atoms bonds voy a borrar todo excepto el ligando aquí ya lo tenemos y voy a volver a ejecutar docpre pero ahora solo para el ligando mismos parámetros mismas características esto va no es ideal aquí hay un detalle raro y es que amber en realidad no tiene parámetros por defecto para un aminoácido subisteriónico entonces por eso dio estos estos warnings pero para nuestros fines esto no debe ser importante no es importante oye perdón no moldos no quiero salvar close voy a salvar esto como pdb también y lo voy a salvar como ligando ahí estamos voy a cerrar la sesión perfecto voy a abrir el receptor voy a abrir el ligando y en este caso algo que voy a hacer para que tenga más apariencia de docking es voy a desactivar el receptor y voy a mover el ligando ya lo saqué y lo giré ya no están como proteína ligando me voy a ir al menú de tools binding y ahora sí voy a irme a autodoc bin ajá aquí tengo que decirle donde quiero un output voy a darle browse y lo voy a llamar output y va a estar también en mi desktop y receptor receptor y ligando ligando tengo que indicarle donde quiero hacer el docking y eso lo voy a hacer resize search volume con el botón esto es bastante impreciso pero creo que ahí cubro bastante bien el sitio de unión se puede modificar con el tamaño por ejemplo creo que no necesita ser tan grande como lo dibujó creo que así voy a jugármela si si quisiéramos ser idealmente esta caja debería ser más grande que el ligando que queremos poner entonces lo que voy a hacer es hacerlo de size 20 todos y 20 sin decimales yo creo que eso debería ser más que suficiente opciones ya tiene los hidrógenos lo voy a dejar todo como viene aquí quiero voy a pedirle 3 5 resultados la exhaustividad más grande y el máximo de diferencia de 3 kilocalorios esto es un docking muy muy básico tal vez un exploratorio yo lo usaría como exploratorio y no más que eso al menos un exhaustiveness yo diría que 100 pero estoy tratando de hacer un artículo para explorar eso y no debe ser muy grande pero definitivamente aquí quimera solo te deja hacer 8 que yo creo que no es suficiente entonces voy a darle ok se va a cerrar esta ventana pero voy a tener acá mi task que dice que está trabajando y el tiempo que está funcionando aquí no sé si lo alcancen a ver quimera a través de vina debe estar usando varios cpus y ahí está ya tenemos resultados vean esta belleza este fue un resultado más bien un docking sencillo y esta es la ventana de view dock que despliega por defecto el score de los resultados un RMS respecto al primer score y por eso solo crecen los siguientes y uno que toma en cuenta todos los átomos o solo unos átomos si uno pone el ratón aquí lo señala puede uno hacer hacia abajo con el teclado y vamos a ver diferentes resultados entonces este es el mejor resultado por energética el que le sigue y los dos que le siguen ¿cuál es el correcto? ah vamos a comparar con la estructura de la sesión que es uno LST esta ok voy a ocultar LST LST está en ese color papaya y lo que vemos es que el mejor resultado del docking está muy 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 cerca de la estructura cristalográfica ¿si? si lo alcanzan a ver aquí es donde ya empezaríamos a usar todo lo que hemos aprendido del depiction para mostrarlo por ejemplo si oculto las los listones los ribbons hide perdón hide ahora solo vemos el sitio de unión como se definió por la estructura unoble LST que tiene el ligando y podemos ver que nuestro ligando de docking el mejor resultado se encima bastante bien con el cristalográfico el segundo resultado está cerca pero no tanto el tercero tiene otra conformación y el cuarto peor entonces algo que se puede notar muy bien con estos resultados es que justamente al quitarle las aguas las moléculas de agua hace que la cavidad sea un poco más grande de lo que se necesita por ejemplo esta y aunque vina puede hacer un buen resultado a pesar de la ausencia de las moléculas de agua para mostrar bien cómo se usa ViewDock voy a cerrarlo noten que cerró la estructura que tenía y aquí voy a darle surface binding analysis ViewDock va a abrir una ventana donde tengo que decirle dónde está mi output esto tiene que leerse Autodock y así puedo darle clic a Output PDBQT y aquí están resultados otra vez no sólo muestra esto también uno le puede pedir que muestre perdón que calcule los puentes de hidrógeno entonces voy a quitar primero la estructura cristalográfica Close voy a regresar el receptor con Ribbons y el preset de Silhouette y voy a seleccionar nuestro receptor nuestro ligando perdón ahí está un botón primero un átomo y luego todo y aquí le voy a pedir HBONDS Add Count to Selected Atoms vamos a ver si esto funciona aquí nos abre la ventana de puente de hidrógeno entonces le voy a pedir con uno seleccionado y creo que ok y vean voy a quitar la selección para que sea más fácil de visualizar nos encontró puentes de hidrógeno de la cadena bueno del carbono pues el nitrógeno y el ácido del suicerión con la cadena principal de la proteína y acá lo vemos cuantificado hay nueve puentes de hidrógeno en esta selección ocho ocho átomos del receptor perdón cinco átomos del ligando y ocho átomos del receptor eso es lo que está involucrado aquí creo que algo que no hizo fue mostrar que hay en el entorno vamos a vamos a corregir eso aquí abajo en la terminal debería haber un buen este comando nuestro ligando nuestro output es número tres tres dos puntos y es dos cuarenta vamos a ver si esto funciona dos cuarenta entonces este comando debería seleccionar las cosas que estén a cuatro ámstroms y lo que voy a hacer es mostrar esos residuos ajá y ahora si vemos todos los puentes de hidrógeno voy a darle focus no focus pivot voy a hacer invisibles los puentes los hidrógenos voy a seleccionar chemistry element hydrogen y atoms bonds no voy a borrar voy a hacer height esto nos va a facilitar ver dónde están los puentes de hidrógeno curiosamente no está mostrando todo lo que debería haber creo que entonces está diciendo aquí cuántos átomos del ligando hay y cuántos del receptor pero de dónde están funcionando la el puente de hidrógeno cómo decirlo cuántos átomos tiene el elemento o la parte de la proteína y del ligando que están haciendo los puentes de hidrógeno voy a hacerlo otra vez con la selección atoms add count to selected atoms only with at least one selected y ajá esto es lo que me faltó ahí está ahora sí lo estamos viendo bien uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve puentes de hidrógeno ahora sí tiene sentido y sólo son cinco átomos del receptor los que están haciéndolos y ocho átomos de perdón cinco átomos del ligando y ocho átomos del receptor como han visto esta parte de docking requiere usar más herramientas que sólo lo que hay en tools tuvimos que usar select action y desde tools una vez para el análisis regresarnos también a selección actions para poder visualizar lo que queremos no es trivial creo que este otro vídeo va a ser bastante largo pero creo que hemos logrado algo muy muy bueno este comando se los voy a también a poner en el texto del vídeo para que lo tengan en mente y lo puedo explicar con más detalle también en otros vídeos por el momento los dejo así cuídense y nos vemos en el siguiente